MÚSICA Estamos culminando aquí una vejación de un pueblo de una nación histórica de cinco siglos, la más vieja de Europa, fragmentada entre intereses de vascos y catalanes en desigualdad y en insolidaridad. Y ahí está con el poder Sánchez citando a Maquiavelo, porque desde luego es discípulo de lo peor de Maquiavelo, no de lo mejor. Porque no me gusta que hayan vendido a España como la han vendido, porque la amnistía no entraba, según decía este señor, en la Constitución. Y ahora sí entra. Y dentro de sus planes tampoco entraba. Tampoco entraba, es un sinvergüenza, un psicópata. Lo que ha hecho es mentir completamente en cada una de sus actuaciones que ha salido en televisión y en todos los sitios, y es que no hay palabras para describir lo que va a ocurrir en España de economía, de sociedad y de absolutamente todo.